Hace dos años y medio el gobernador nos planteaba el desafío de generar alguna propuesta que fundamentalmente generara mucha atracción y mucho impacto en los jóvenes de la Escuela Secundaria Misionera. Allí fue que surgió el programa Plataforma Huacurari y este programa de innovación pedagógica fundamentalmente lo que busca es justamente eso, potenciar el uso de las tecnologías y generar desde las aulas un proceso de transformación de las prácticas que apunte fundamentalmente al desarrollo de todas las habilidades complejas requeridas para la sociedad del siglo XXI. Ministra, ya está en funcionamiento la aplicación con las distintas ofertas académicas, ¿cómo viene eso? Estamos justamente, bueno, queremos aprovechar justamente el marco de esta expo para dar a conocer y difundir la propuesta que hemos generado desde el Ministerio de Educación de desarrollar una app que está en el formato a modo de prueba y muy prontito ya estará disponible en todos los celulares, se puede descargar, que concentra en una aplicación todas las propuestas formativas dependientes de la provincia de Misiones, tanto de formación docente como de formación técnica y tanto de gestión estatal como de gestión privada.